Dos estudiantes del grado quinto, Joan González Carrascar y Lauren Sofía Chiquillo Tapiero, representaron con éxito a la institución educativa Jorge Líder Gaitán en las Olimpiadas Regionales de Matemáticas organizadas por la Universidad Industrial de Santander UIS y la Universidad Francisco de Paula Santander UFPCO. La competencia se llevó a cabo en las instalaciones de la UIS en Bucaramanga. Efectivamente son unas olimpiadas que organiza la Universidad Industrial de Santander, la UIS, en convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Se hizo la inscripción, participaron en la convocatoria general treinta y tantos niños de aquí del colegio, de esos treinta y pico clasificaron a la semifinal trece y de esos trece tenemos el orgullo de presentarle a Huachica dos niños que estuvieron en la final final. Los adolescentes demostraron su talento y dedicación en la disciplina, logrando clasificar como finalistas en la importante competencia académica. Es muy significativo esta convocatoria, esta olimpiada, porque se inscribieron ocho mil niños de toda la región, Norte Santander, Santander, El Cesar, Bolívar y parte de Boyacá. Son ocho mil niños, de esos ocho mil niños solamente ciento setenta llegaron a la final. De esos ciento setenta niños, adivinen qué. Dos son nuestros, son nuestros representantes de Huachica, del colegio. Estamos muy felices, contentos. Esos niños están asesorados por los profesores y hacen parte del semillero de matemáticas que nosotros tenemos. Exaltamos aquí la participación del profesor Miguel Nis como director de grupo de esos dos niños, inclusive con sus recursos, con sus propios recursos. Estuvo en Bucaramanga acompañando a los niños. Y es un equipo encabezado felizmente por la coordinadora Jaqueline Echávez, que ha estado muy pendiente de la parte administrativa y académica de la jornada. La participación en este tipo de eventos es fundamental para impulsar el desarrollo de habilidades matemáticas y fomentar el interés de los estudiantes por las ciencias exaltas. ¡Gracias! ¡Gracias!